No cometas errores, mucha gente que se va a los Estados Unidos comienza a trabajar en voz baja sabiendo que eso es importantísimo no hacerlo porque si tú en un futuro quieres legalizar tu situación y has estado trabajando por debajo de cuerdas, esto puede impedir legalizar y creo que pasa igual en Canadá como pasa en muchos países. Hay que tener las reglas cuáles son exactamente y cumplirlas tal y como son. Lo acabas de decir muy sabiamente y me imagino que esa sabiduría la sacas de la experiencia vivida y es que no te puedes, primero no puedes pensar que vas a ir a un país sin saber que puedes legalizarte o sea es el error más fuerte que hay, no yo me voy y visito y ya miro cómo es la cosa que de pronto a veces por ser muy informales lo hacemos, ese es el peor error que una persona puede hacer porque al final del día estás empeñando tu libertad porque tú no sabes en qué te puedes meter ni siquiera y tú sabes que hay muchas personas, viviste toda esa experiencia, hay muchas personas que te cuentan una historia que no es real que yo digo que le cuentan a uno el cuento del unicornio que nunca pasa y entonces te llevan a problemas serios, no solamente con la ley sino que cuando hablo de no perder la libertad emocional es cierto, hay personas que quedan tan traumatizadas que no quieren salir a la calle, no compran un teléfono porque siempre tienen esa, yo no sé, como esa voz en la parte de atrás pensando que inmigración tiene todos los teléfonos celulares del mundo chuzados y que te van a llegar y te van a buscar entonces eso crea una ansiedad que al final del día va a repercutir en tu salud, en una depresión profunda he visto casos en donde nos ha tocado, bueno tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Asociación de Profesionales Colombianos aquí y colaborar con el consulado colombiano en Canadá y hace muchísimos años tuve la oportunidad de ayudar a una niña que tenía una depresión de tal forma que estaba encerrada en su casa y no salía, ella sola se encarceló son cosas que suceden precisamente por no tener una planeación y eso es lo que quise plasmar en el libro que es producto y no sé si les había contado eso es producto de la pandemia siempre quise salir con una, le decía a la gente tenemos que mirar el vaso medio lleno mi papá era un barranquillero de esos tenaces y me enseñó toda la vida que siempre de un proceso negativo o que de una circunstancia que no podemos controlar tenemos que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío y mi campaña fue aprovecha el tiempo durante el tiempo de pandemia el tiempo que durabas manejando para llegar a tu lugar de trabajo, el tiempo que durabas haciendo cosas y inviértelo en ti y yo seguí mi propio consejo y mi editor se quedó aterrado porque en 11 semanas terminamos el contenido del libro que fue maravilloso me sentía como haciendo una catarsis de decirle a todo el mundo lo que no debe hacer pero así como estamos hablando tú y yo en este momento y además la gente cree que cuando se va a estos países es decirle que cuando se va a estarbando en 13 meses